qué tal señores miren el alimento que les estoy dando a mis gallinas para tener buenos resultados acabo de abrir este costal este es el alimento para los reproductores y este es de manutención mantenimiento de el nogal esta es la marca señores miren de 40 kilos los dos este es la etiqueta reproductor chequen tiene un alto porcentaje en proteínas 17% humedad cenizas fibras y grasas este es el reproductor y aparte todas las vitaminas aquí están marcadas este es el que le estoy dando a las gallinas y le revuelvo con este otro que es la fórmula del gori es muy bueno este alimento chequen este también lo utilizo lo utilizo también a veces para cuidar en este caso les estoy dando esto ya que pues tiene muchísimos granos el maíz está de buena calidad y lo revuelvo con la verdura con la fruta para los animalitos que están en cuido miren aquí está el alimento de cuido que les estoy dando ahorita estoy llevándolos poco a poco no los estoy moviendo solo están en su voladero a gusto y los estoy nutriendo para que estén fuertes entonces esto es lo que les estoy dando ahorita y ahorita se los voy a mostrar es manzana, zanahoria, los granos y la proteína que trae también este costal y ahorita les muestro los animalitos como van aquí tengo los huevitos de 8 días ahí son 6 por 5, 30, 34 huevitos en 7 días ya van a ir allá con la compa Osvaldo de la incubadora y también les estoy dando estas pastillitas que son multivitamínico turbotónico a los gallitos sus 5,500 y ahorita se los muestro aquí están estos gallitos que estoy nutriendo amigos mirenlos mitad y mitad suéter suéter de acil mitad y mitad este es de mi gallo possum con la gallinita acilcobra por este otro lado un quelsito también lo estoy nutriendo les doy ahorita les doy 3 cucharadas de este alimento que les preparamos les damos 3 cucharadas y poquitos granos en el piso para que ellos estén activos se estén ejercitando mírenlos ya poco a poco se ve el animalito más nutrido su carita se le empieza a poner roja anda muy contento mírenlo por este otro lado tenemos otro animalito mírenlo el canijo se me avienta aquí la jaula no es bravo ah cabrón no es bravo el canijo pero es de de muy buen temperamento mírenlo señal que anda bien se está agarrando el canijo vamos a ver si es cierto cuando vayas al show cabrón este es un albany mitad albany un cuarto asil y un cuarto suero por este otro lado otro animalito anda muy contento mitad y mitad miren solamente a esta comida le echo un chorrito leve de leche para que sea húmeda a mí me gusta darles comida húmeda más fácil lo digieren lo agarran muy bien y les agrada los canijos aquí están mirenlo se están comiendo los canijos están comiendo muy bien aquí tengo estos cuatro animalitos en estos voladeritos mis voladeritos rústicos pero se la pasan bien contentos amigos lo importante es tener nuestros animalitos contentos irlos viendo como están comiendo muy bien y que vayan de menos a más yo los veo poco a poco que si se van nutriendo y pues a ver que tal nos va este no lo estoy trabajando en la mesa para no apretarlos solamente que se ejerciten ellos solitos volando aquí y rascando en sus voladeros por este otro lado amigos ahí vamos avanzando ya quitamos los voladeros que tenemos aquí los viejitos con los que inicie ya limpie y compre estos dos voladeros son voladeros de unos 50 y voy a después hacerle las bases bien con bloque y cemento para anivelar toda esta zona y ponerle bien su techo de lámina a todos los voladeros ahorita ahí tengo unas parejitas que estoy que estoy aprovechando esto es aquí el gallo albany que me llegó el pollo albany de Dean Fair con la kelso Joe Sanford patas amarillas y allá tengo el par de kelso de Joe amigos vamos a darles ahora si comida a todas las gallinas de la que les comenté muchas gracias por seguirme en el canal gracias por todo su apoyo como siempre un saludo muy especial para todos ustedes y que estas fiestas de navidad se la pasen muy bien con su familia aprovechar que tienen vacaciones y que van a estar en familia no se reúnan con mucha gente para evitar que se me puedan enfermar de cualquier cosa y pues señores a cuidarse mucho y que tengan una excelente semana saludos a todos ustedes